¿Qué es la monarca? En su lugar, la familia real estuvo representada por Sofie, Kate y Camilla, duquesa de Cornualles, que estaban juntas en el balcón del edificio del Fouring Office. Mientras tanto, el príncipe Carlos, el príncipe Guillermo, la princesa Ana y el príncipe Eduardo depositaron coronas de flores en el cenotafio de abajo Sofie, en particular, se ha convertido en una figura mucho más central en la firma en los últimos años después de que el príncipe Harry y Meghan Markle renunciaran a la vida real el año pasado, y el príncipe Andrew se apartó. La pérdida de figuras reales tan importantes presionó a Sofie y Edward para que fueran el centro de atención. Sin embargo, a pesar de haber tenido un papel más retraído en la familia real en el pasado, un experto en lenguaje corporal sugirió que Sofie había tenido durante mucho tiempo un vínculo estrecho e influencia sobre Kate. En declaraciones a Express COUK en 2019, la SRA James dijo, cuando Sofie se casó con Edward, fue aclarado. Pero lo que siguió pareció una clase magistral sobre cómo agacharse como la novia real libre de telenovelas que logró ser una influencia estabilizadora para su esposo mientras mantenía la atención de la prensa y los fanáticos reales al mínimo. Kate se casó con William en abril de 2011 en la abadía de Westminster frente a una audiencia televisiva nacional de 26 millones de personas. Deslumbró a los seguidores de la realeza vistiendo un vestido de Alexander M. C. K. M. por valor de 250.000 libras esterlinas para celebrar su gran día. La SRA James sugirió que la duquesa pudo haber seguido el consejo de la condesa de U. La SRA James sugirió que la duquesa pudo haber seguido el consejo de U.